Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a mostrar cuál es mi método para hacer de esta foto, esta otra, y después subirla a las agencias de stock. Hoy te voy a mostrar todo mi workflow de fotografía de stock. ¡Vamos al tema! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y este es un vídeo patrocinado por la gente de Retouch4Me. Muy pero muy importante, entre el 23 y el 28 vamos a tener una promoción de Black Friday Cyber Monday en el cual tendrás un 35% de descuento en cualquiera de los plugins que te voy a mostrar a continuación, pero si utilizas el código que te dejo aquí abajo vas a tener un 40% de descuento, por lo cual van a estar regaladísimos. La mejor oferta del año de parte de la gente de Retouch4Me. Bien gente, como sabéis dedico gran parte de mi tiempo a hacer fotografía de stock y una de las cosas más importantes que hay que hacer luego de hacer la preproducción y el mismo día de la producción es después el retoque de cada una de las imágenes. Mi workflow es bien sencillo. Llego a casa, hago una copia de las tarjetas y después desde la copia de la tarjeta selecciono cuáles son las fotos finales que me voy a quedar. Esto lo hago utilizando un software que se llama Photo Mechanic, la selección de las imágenes y después las paso todas a Capture One. Dentro de Capture One lo único que hago es, digamos, ver que las fotos estén bien de exposición, bien de color, etc. Y nada más. Una vez terminado todo ese proceso ya van hacia Photoshop y ahí es donde damos los retoques finales. Yo hace mucho tiempo que me esmero mucho para que en el momento mismo de la toma la foto ya esté casi, digamos, terminada. ¿Qué significa casi terminada? Pues básicamente que no tenga que andar retocando ni logos, ni marcas comerciales, ni absolutamente nada. Cosa que está completamente prohibida en las fotos de stock. Pero siempre te queda un puntito que es muy importante hacer y es el retoque de la piel. Por ejemplo, dejar a los modelos perfectos y ahora últimamente estoy haciendo una cosa que antes hacía, digamos, a mano. A mano significa antes llevaba toda la ropa planchadita para las sesiones y ahora lo estoy planchando directamente utilizando la inteligencia artificial. Básicamente estoy utilizando herramientas de inteligencia artificial dentro de Photoshop para hacer lo que es la limpieza de la piel, un poco el dodge and burn y ahora también el planchado de la ropa. Vamos a ir al ordenador y te voy a mostrar lo que hago, por ejemplo, con una foto cualquiera y vas a ver el antes y el después y alucinarás en el poco tiempo que esto se puede hacer. Bien, ahora vamos a ver el workflow en Photoshop. Una vez que hemos hecho la selección de las imágenes utilizando Photo Mechanic, después las pasamos a Capture One y hacemos la corrección de color y de exposición. Básicamente todas las imágenes pasan por Photoshop. Primero que nada para limpiar logos, aunque normalmente trato de hacer las fotos sin que aparezca ningún logo ni ningún tipo de branding. En las fotos que sabéis que en stock no se puede subir ninguna foto con logos, ¿vale? Una vez limpiado esos logos, lo que paso a hacer es arreglar un poco la piel. Para eso lo primero que hago es duplicar esta capa. Con Control J, digamos, tengo una segunda capa aquí con una copia de la primera. Y lo que le hago aquí es aplicar el filtro de Retouch For Me que se llama el Heal. Este filtro es absolutamente maravilloso porque lo que hace es limpiarme la piel, que de otra manera yo lo tendría que hacer esto a mano y me llevaría mucho rato. Fijaos, con barra espaciadora, veis el antes y el después. Fijaos la cantidad de impurezas de la piel de granitos que esto saca. Pero también me saca alguna de las marquitas de la piel que puede que a mí me interese conservar. Por eso lo que hago es aplicar esto a esta capa, ¿sí? Y después lo que hago es, digamos, hacerle una máscara de capa. ¿Qué hago en la máscara de capa? Pues básicamente lo que voy a hacer es revelar, digamos, todo lo que hace el Heal y después voy a decirle, mira, en esta zona, por ejemplo, no me interesa que se aplique el Heal. En esta zona sí, en esta zona no. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo que hago aquí es, en esta máscara de capa que la puse completamente en negro, pues ahora la paso a completamente en blanco, ¿vale? Aquí lo podéis ver. He hecho esto, ¿sí? Aquí estoy mostrando todo lo que hace la herramienta de Heal. Sin embargo, voy a decirle que en algunas zonas muy pequeñitas, por ejemplo, aquí, que no sé, perdón, aquí no, que aquí, que tiene algunas marquitas de la piel que me interesa conservar, pues que queden, ¿sí? Esas marquitas de la piel me interesa conservarlas, pues que queden. Y entonces le dejo esas marquitas de la piel, lo que hace que la imagen sea completamente realista. Pero me ahorré, fijaos, la original, de limpiar todas estas impurezas que tiene la imagen original. Ese ahorro en tiempo es mayúsculo, porque arreglar todo esto me costaría a mí hacer, por ejemplo, la técnica de la separación de frecuencias, o la de eliminar utilizando esto e ir puntito por puntito. En fin, me llevaría un buen rato hacerlo. Y sin embargo, esto, con un solo clic, lo hago. Le agrego una máscara de capa y, sencillamente, le aplico el Retouch For Me a las zonas que me interesan. Una vez que tengo el Heal hecho, lo que hago es generar otra capa más, con todo lo que tenía aquí abajo. Y ahora le aplico el Dodge & Burn. Muy bien, fijaos, el tiempo que me llevó a hacer el Dodge & Burn me llevó unos pocos segundos. Y fijaos la diferencia. Vamos a ampliar un poquito aquí la imagen para verla un poquito más en detalle. Aquí está con el Dodge & Burn aplicado y aquí está sin aplicar. ¿Lo veis cómo cambia muchísimo la foto? Pues la verdad es que es una pasada, porque esto, hacerlo, digamos, a mano, lleva mucho, pero mucho rato. Entonces, aquí le voy a dar en aplicar. Y ya le tengo aplicado el Dodge & Burn. Muy bien, pues duplico esta capa y ahora voy a hacer otra capa más, utilizando el Retouch For Me. Voy a utilizar ahora el Portrait Volumes. El Portrait Volumes, en realidad, es que le da un poquito de volumen a la imagen. Si lo pensáis, para mí, lo que era el antiguo Dodge & Burn, en Retouch For Me lo dividen en dos plugins diferentes. Uno es este, que es el Portrait Volumes. Y el otro, digamos, es el Dodge & Burn. Vamos a ver qué es lo que hace el Portrait Volumes. Como veréis, le hace el volumen. Y fijaos la imagen original. Y fijaos la imagen final que logro, sencillamente utilizando plugins de Retouch For Me. Todo esto, además, yo lo tengo hecho directamente en una acción, por lo cual me ejecuta todo esto de forma automática. Y en 30 segundos tengo la foto hecha sin hacer absolutamente nada. Esto anteriormente me llevaba mucho rato, pero mucho rato y más con pieles tan complejas como esta. Entonces lo que hago normalmente es ejecutar una acción de Retouch For Me, que ya la tengo configurada aquí en mis acciones. Le doy un clic al Play y en 30 segundos tengo la foto básicamente hecha. Vale, lo que hace esta acción es ejecutar Retouch For Me y me lo deja todo en diferentes capas y yo voy a revelar esas capas utilizando, digamos, una máscara. Y esa máscara lo que hago es revelarla con un pincel en blanco. Y aquí lo que hago es esto, sencillamente le paso por aquí y ya está. Lo que me hace aquí está hecho solamente para pieles. Entonces, fijaos la diferencia en la piel, cómo queda la piel sin hacer absolutamente nada entre lo que era la imagen original y la imagen con Retouch For Me. Una pasada. O sea, que esto es absolutamente maravilloso. Si lo ves muy agresivo, lo que puedes hacer es bajarle un poquito la opacidad al efecto. Le puedes dejar, por ejemplo, aquí al 60, al 70, al porcentaje que tú quieras. Entonces, esto es una ventaja enorme porque te permite llevar Retouch For Me al grado que a ti más te guste para determinada foto. Entonces, no es que sea Retouch For Me una opción que siempre la pongas al 100%, sino que puedes variar, digamos, la opacidad de lo que le haces a Retouch For Me y dejar la foto perfectamente a tu gusto sin tener el plugin al 100%, o sea, bajándolo un poquito. Y aquí en esta foto vamos a utilizar una de las herramientas que me vuelve loco de Retouch For Me. Vamos a utilizar la herramienta de planchado. Lo primero que voy a hacer es generar una capa nueva con todas las anteriores aquí y lo que voy a decir es vamos a planchar la ropa, porque planchar la ropa en stock es muy, pero muy importante. ¿Qué significa esto? Que bueno, aunque yo le llevé todo esto planchado a las chicas, obviamente que tiene alguna arruguita. Fijaos esto por aquí, entonces vamos a utilizar una opción que con inteligencia artificial te plancha la ropa. Vamos a filtro, a Retouch For Me, y aquí el que vamos a utilizar es el Fabric. Como veréis, la herramienta de Fabric es una pasada. Fijaos, este es el antes. Fijaos, las arrugas aquí, las arrugas aquí, las arrugas aquí, y este es el después. Es maravilloso, absolutamente increíble. Fijaos además un detalle muy importante. Esto, cuando yo lo hacía con Photoshop, costaba bastante. Fijaos que esta textura, aquí tiene líneas, ¿vale? Y la respeta perfectamente y le quita la arruga, dejando las líneas perfectas. O sea que es absolutamente maravilloso. Aquí lo plancha muy bien. Esta parte de aquí, fijaos lo que es esto. Absolutamente increíble el planchado. Te deja la ropa como si estuviese recién salida de la tintorería. Absolutamente increíble. Y como veréis, afecta directamente a la ropa y no afecta a más nada. Esto es una maravilla para Stock. Bueno gente, ¿qué os ha parecido? Súper importante. Todos estos plugins los tenéis con un 35% de descuentos entre el 23 de noviembre y el 28 de noviembre. Lo que es el Cyber Monday y el Black Friday de la gente de R-Touch For Me. Por lo cual, si queréis tener estos plugins con un descuentazo, 35% de descuento, abajo tenéis un código y con ese código tendréis un 40% de descuento. Así que un poquito más todavía te va a quedar realmente por un precio muy pero muy bajo. Es el momento del año para tener los plugins de R-Touch For Me al mejor precio posible. Gente, muchas gracias por mirar el vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado dale un clic a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.